Música Déjala, déjala, déjala Ya ahorita, ahorita viene gente y ahorita les hago tu camioneta Se envió la mía, se la mandas a tu papá, le dices que lo quiero conocer Y yo a tu abuelita, pendejo Eso, empujenme, güeyes Para eso, para eso Arre, arre Todos, todos parejos Ahí viene más camionetas Eso, que te venga toda la gente Esto lo vamos a subir al Face, señores Que los corruptos son ellos Los corruptos son ustedes Todo el líquido se le está regalando a Estados Unidos Gracias a eso no hay delincuencia Se acabó todo eso Pero eso ustedes no lo entienden, ¿verdad? ¿Verdad que no lo entienden? Eso nunca lo van a entender, señores Están peleando por nada Óiganlo Se le están regalando a Estados Unidos por unos malditos químicos Los voy a dejar ahí a la esquina Ni modos Aquí estoy yo, se la llevas al presidente Se la llevas al señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿sabes por qué? Porque esto lo vamos a subir también nosotros Nosotros somos gente pobre Que estamos trabajando No somos unos rateros como ustedes Pinche de vato Cuando todos piensan que todos son gente Y nomás los agarran y los golpean Y los dejan tirados en el cerro, ¿verdad? Como han pasado muchas cosas Pero eso se va a acabar Eso, bien Esto se merecen por lambistones Bien, muy bien Un aplauso Un aplauso porque se les metió la cabela Vénganse, vénganse, no pueden No pueden Vénganse Vénganse, vénganse Vénganse, chavos Vénganse todos No, 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 no No, no, no ¿Qué pasó? Nos comemos No, no, no Más el micro Eh 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 No, no Ya ve lo que provocan Ya ve lo que provocan Eh Vénganse Eh Ya ve lo que provocan Eh 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 Ahora sí Te prendió fuego Carnales Le prendió fuego, carnales Échale, échale, señora Échale, échale, señora Pénganse ¡Péngase! ¡Péngase! ¡Péngase, señora! ¡Péngase, somos!